Se te nota que me quieres, que me amas Que cuando me hablas quieres darme un beso Que sonríe cuando ves que te estoy viendo Pero cuando ves que me acerco te callas Porque callas corazón, porque te callas Porque callas corazón, porque te callas Yo no entiendo el juego que tienes conmigo Pero me duele que conmigo tú juegues No lo hago con el amor de las mujeres Ay Dios mío, tú por qué no haces lo mismo No me trates como un niño, como un niño Ay no me trates como un niño, como un niño Fíjate que yo tengo un corazón Repetido para darte amores Grande como el sol, como el mar también Cuando están varios colores Así es el amor que siento por ti Y que está vestido de ilusiones Porque callas corazón, porque te callas Si tú sabes que por ti me estoy muriendo Yo sé bien que tú también me estás sintiendo Porque callas corazón, porque te callas Porque callas corazón, porque te callas Bueno reina, porque te callas Y te lo que sientas Allá vengo pues que estamos ¡Ay hombre! ¡Viva la vida! Te han contado que vives ilusionada Y que hasta me has comparado con Cupido Porque no haces realidad este amor prohibido Si no sabes que tú estás enamorada Ay porque callas corazón, porque te callas Porque callas corazón, porque te callas Mira que el tiempo que pasa no regresa Siempre más ya más viejo te estoy poniendo Siempre no digas que no te estoy ofreciendo Este amor tan lindo y lleno de sorpresa Tiempo que pasa no regresa, no regresa Tiempo que pasa no regresa, no regresa Fíjate que yo tengo un corazón Repetido para darte amores Grande como el sol Como el mar también Cuando está en varios colores Así es el amor Que siento por ti Y que está vestido de ilusiones Porque callas corazón, porque te callas Si tú sabes que por ti me estoy muriendo Yo sé bien que tú también lo estás sintiendo Porque callas corazón, porque te callas Ay porque callas corazón, porque te callas Yo también me estoy muriendo viejo Es ahora que tengo el canto Toma, Toma, Toma Gracias.